¡Hola, hola! Y bienvenidos a un nuevo video en el Rey Santo. Como todos sabemos, la comunicación ha sido muy importante desde el comienzo de la historia de la humanidad. Imagínate, la comunicación ha evolucionado tanto que hemos pasado de esto a esto, y no me lo vas a poder negar. Ahora pensamos que nuestros dispositivos son tan importantes que no podemos alejarnos ni un momento de ellos. Ahora bien, creo que a todos nos gusta utilizar las plataformas en streaming, tipo Netflix, Amazon, etc. Y muchos nos hemos identificado tanto con series o películas que no dejamos de pensar en ellas. Bueno, pues eso me pasó a mí. Acabo de ver la serie de las chicas del cable. ¿La conoces? Si no la has visto te la súper recomiendo. Es una serie española que además de tener una muy buena trama, habla nada más y nada menos que del inicio del uso del teléfono en España y de su importancia en grandes eventos sociales como fue la Guerra Civil Española. A raíz de esto, y claro, tratando de darle un enfoque de relaciones internacionales, se me ocurrió que muchos acontecimientos de la historia mundial tienen que ver con el desarrollo de los medios de comunicación, más específicamente de las telecomunicaciones. Es así como el día de hoy te hablaré sobre algunos medios y su influencia en sucesos internacionales. Básicamente es una relación entre personas en donde se intercambia información de cualquier tipo y existe un emisor y un receptor. Claro, hay varios tipos de comunicación, pero en la comunicación humana se utilizan códigos y señales que crean un lenguaje. Por lo tanto, todos los humanos somos capaces de expresarnos y crear una interacción con otros individuos. Como lo mencioné en un principio, la comunicación era efectiva, pero como los humanos siempre queremos más y más, se fueron creando los avances tecnológicos, los cuales han ido evolucionando de tal manera que ahora son esenciales en nuestra vida cotidiana. Pero también han sido súper importantes en la historia, ya que han aparecido en momentos cruciales, tanto de México como del mundo. Este es un video súper rápido, por lo que solo explicaré algunos medios de comunicación. Claramente este es muy importante, puesto que se considera como el inicio de las telecomunicaciones en México. Fue instalado en 1851 a cargo de Porfirio Díaz, quien quería modernizar al país. El telégrafo en México permitió la comunicación en el territorio y el incremento de la actividad económica y política. Todos podían usarlo, pero lo que no muchos saben es que esta tecnología también se utilizó como una estrategia, ya que Díaz era informado de todo lo que pasaba en el país, lo cual permitió que su poder se basara en la inmediatez, con el fin de tener más control sobre México. Pero no solo en México fue importante este artefacto, ya que igual tuvo relevancia en el panorama internacional. El telegrama Zimmerman fue una comunicación diplomática secreta llevada a cabo por Alemania en 1917, en donde se le proponía a México enfrentarse en conjunto a Estados Unidos y recuperar así el territorio perdido de México. El telegrama fue interceptado por el Reino Unido, por lo que Woodrow Wilson, presidente de Estados Unidos, le declaró la guerra a Alemania en abril del mismo año. Por su parte, México no tomó en cuenta el telegrama, ya que no había condiciones para hacer frente a Estados Unidos, por todas las consecuencias políticas y sociales que un evento así podría tener. El primero es el conocido teléfono rojo utilizado en la Guerra Fría. Este era un teletipo que tenía un enlace entre la Unión Soviética y Estados Unidos para interactuar de manera más rápida. Esta forma de comunicación surgió porque en la crisis de los misiles en Cuba, un mensaje se tardó en descifrar 12 horas, lo cual por poco desataba una tragedia. Ahora bien, con base en la serie que te conté, en la Guerra Civil Española el teléfono fue un medio estratégico, ya que uno de los factores que favoreció el triunfo de los sublevados fue la unidad de mando y control de las redes telefónicas desde 1936. Como hemos visto, las telecomunicaciones han funcionado como estrategia en diferentes puntos de la historia, pero también existen los medios digitales que en estos días tienen una real importancia, puesto que gracias a ellos podemos enterarnos de todo lo que pasa en nuestro entorno, eso sin contar la diplomacia digital ejercida por muchísimos países o la diplomacia de Twitter, en donde personajes internacionales informan, debaten e incluso lanzan consignas y amenazas. Es así como gracias a una serie pude darme cuenta de qué tan útiles son los medios de comunicación en el mundo, ayudando en cuestiones civiles y estratégicas. Tantos actores como Alan Turing han pasado a la historia sin tener tanto reconocimiento, cuando a cada minuto utilizamos algún medio de comunicación. Es por esto que me gustaría finalizar este video recomendándote que todo lo que leas y veas por entretenimiento lo cuestiones, para que veas lo importantes que son las cosas en nuestro día a día y en la historia. Espero que te haya gustado mucho este video, no te olvides de darle like, compartirlo y seguirnos en todas nuestras redes sociales para más contenido cool. Nos vemos a la próxima. Bye.